El periodo de decisiones Un periodo bien complicado para la vida política de nuestro país Más allá de si el Perú está polarizado Lo que tenemos que buscar es el horizonte más claro y diáfano Para alcanzar lo que todos queremos Libertades en democracia Pero sobre todo, sobre todo, queridos amigos Que el Perú funcione en gobernabilidad Y en institucionalidad A veces se escucha uno voces que hablan de Probables hegemonismos políticos Esta suerte de la tentación totalitaria Y esta suerte de que si la gobernabilidad está primero O si primero está el apetito por el poder Yo creo, queridos amigos, que nuestro país Tiene que dar un paso histórico Un paso muy grande histórico Para demostrar que efectivamente en el Perú Se está consolidando la democracia Y la democracia es un valor inherente A cualquier actividad humana Porque sin democracia no hay libertades Sin democracia yo no podría hablar En este medio Sin democracia estaría sometido Y sujeto Probablemente a la intolerancia De unos o de muy pocos Y eso no es democracia Eso sencillamente Nos puede crear condiciones Para ir petardeando más Un sistema que está siendo atacado Por fuerzas oscuras Como es el narcotráfico Como es el terrorismo Vinculado precisamente A este tipo de delito De criminalidad Que afecta sensiblemente a la humanidad Por eso, queridos amigos En usted De usted depende Usted es el elector Usted es el empoderado De usted depende Que el próximo gobierno Sea un gobierno viable Que el próximo gobierno Sea un gobierno de consensos Que en el próximo gobierno Se respete las libertades Y se mantenga Ese ánimo democrático De todos los ciudadanos Que gracias a Dios En los últimos tiempos Hemos vivido en democracia Y digo gracias a Dios Porque no puedo decir Si es gracias a los hombres Porque finalmente A veces los errores Los cometemos precisamente nosotros Y no precisamente Reitero Dios Entonces el tema Hay que ser Hay que ser claros En estas reflexiones Ya basta De maniobras Mediáticas Basta De subterfugios Políticos De esta suerte De manejo Tendencioso Y poco equilibrado De los mecanismos Del poder Y de los mecanismos Políticos Nosotros ya hemos aprendido Mucho la lección Y si en un momento dado Nuestra democracia Vuelve a caer en peligro Vaya usted a saber Lo que puede pasar En todo caso Amigos Yo reflexiono En voz alta A mi nadie me paga Para hablar Un libreto Un papelito Por lo que yo siento Como ciudadano Y con la más absoluta libertad Que me genera Ser un periodista independiente Queridos amigos Vamos a conversar Porque hay que encontrarle Derroteros A nuestra vida política Con Manuel Saavedra En los últimos tiempos Las encuestadoras Y las encuestas Han sido puestas En cuestión En particular Por el propio Ex presidente Alan García Pérez Ahora No quiero decir derrotado Pero si ya Camino a sus cuarteles De invierno Por un tiempo Más o menos determinado Nadie muere en política Eso es cierto Pero En el caso de Alan García Su primera reacción Ha sido Salir de viaje Para despejarse De la penuria Que significa Haber perdido En estos comicios Pero Manuel Saavedra Seguramente Tiene respuestas De carácter técnico Básicamente técnicas Y también Hablaremos algo De la política Sobre qué va a pasar En los próximos 52 días ¿No? Cuando lleguemos A la segunda vuelta Caretas Hace un análisis Bien interesante En portada Está Keiko Fujimori Como ustedes la ven Y dice La Fujiconfusión Entre autoritarismo Y gobernabilidad Les recomiendo Leer la nota Una crónica Bien interesante Bien Manuel Qué gusto Saludarte ¿Cómo estás? Alberto Muchas gracias Por la invitación ¿Qué problema Lo que vivimos En el Perú ¿No? Sí Todo el tiempo Estamos en estos Resaltos Y en este Proceso electoral Realmente las compañías Encuestadoras Hemos sido Puestas en telos De juicio Por todos lados Por todos los Partidos políticos O la mayoría De los partidos políticos Y sobre todo Por los partidos políticos Y siempre es así Alberto Por los partidos políticos Que no había En las encuestas Y finalmente Hemos dado un examen Las compañías Encuestadoras Por lo menos Las más importantes Hemos dado un examen Este día 10 Y ahí están los resultados Coinciden Coincidimos perfectamente Y lo que es más Alberto Hemos venido Anunciando Hechos que se han dado Como por ejemplo Tú acabas de mencionar De la candidatura De Alan García Nosotros decíamos Está alrededor Del 6% Y permanente Constante Estancado Estancado Y ahí están los resultados Dijimos Alberto También hace 15 días Aproximadamente Que Fuerza Popular Iba a ser la mayoría En el Congreso Con posibilidades Muy grandes De que sea mayoría Absoluta Y se ha dado Nosotros estimamos En ese momento 70 curules Y está bordeando Las 70 curules En este momento Y Destacamos En su momento La subida Fuerte De Verónica Mendoza ¿No? En la última etapa De la campaña Antes Lo de Guzmán Lo de Acuña Y entonces Las encuestas Han demostrado Que son una herramienta Del marketing político Y que más allá De cuestionarlas Y de irse contra ellas Como hacen todos los Progresos electorales Los políticos Y los consultores De los partidos políticos Deberían utilizar La investigación Para planificar O sea ¿Es previsible Entonces Hacer pronósticos Certeros? Cuando se trabaja La investigación seria Tú mencionaste Algo muy importante Tú no eres Un periodista Que se presta ¿No es cierto? Nosotros tampoco Somos una compañía Encuestadora Que se presta Tenemos 45 años Trabajando En investigación De mercados Y en cada Proceso electoral Hemos demostrado Que somos La empresa Más seria Y más acertada De los procesos electorales Claro Alguien dice también Cada quien Diene su precio Yo quiero decir Con toda claridad Queridos amigos Que a veces Eso no es tan cierto Porque la gente Hay mucha gente La gran mayoría Pero no son honestos No es porque a mí Me pongan un millón De dólares Acá sobre la mesa Y yo me Me tenga que arrodillar Yo nunca me voy A arrodillar Ante el poder Es más Yo nunca le he tocado La puerta al poder Si yo estoy acá Es por una cuestión técnica Porque yo estoy Un amigo del Estado Nos conocemos años Así es CPN Radio Alcanzó ese liderazgo Justamente porque Mantuvimos Una línea Y hace muchos años atrás Muchísimos años Claro Muchísimos años atrás Así que yo Y con los años que tengo En prensa internacional Así que yo frente A las críticas Que hacen durante la campaña Solamente espero El día de las elecciones El día de las elecciones Claro Y el resultado está ahí Bueno Vamos a analizar A ver Hoy tenemos Como dije hace un momento Un conjunto de dilemas Para los Dos candidatos Tanto para Keiko Fujimori Seguir conquistando Bases para poder tener Un nivel de aprobación Que le permita Alcanzar la primera Magistratura Y un Pero Pablo Kuczynski Que está Evidentemente En desventaja No porque Tiene un 20 Y le requeriría Más o menos Un 30 más Y ese 30 más La única forma Que la puede conseguir Es O con un mensaje Muy claro Y un compromiso Político muy definido O con una suerte De acuerdos Políticos Previos Con las fuerzas Que no están Precisamente Dentro del Fujimorismo Y que representan Más o menos Hablemos en términos De cifras Hay un 40% De Fujimorismo Y un 60% De anti Fujimorismo Correcto O no Fujimorista Para no decir anti Pero ¿Qué análisis Haces de esto? De esa Es una coyuntura real Sí Que puede definirse Probablemente En las próximas Dos o tres semanas Mira Hay muchísimos temas Que conversar sobre esto Sobre lo que ha sido Los resultados de las elecciones Y cómo a partir De esos resultados De las elecciones Puede configurarse Ya la posibilidad De una segunda El triunfo De la segunda vuelta Para cualquier otro candidato Tú acabas de señalar Una cosa muy importante Y hay que comenzar Por lo que es La votación De cada candidato En esta primera vuelta Keiko Según los datos oficiales Está bordeando Ya el 40% Y Pedro Pablo En 20% Y si hay una diferencia Importantísima Ahí Pero no te olvides De una cosa Una cosa también Que es interesante Analizarla Que el porcentaje De Keiko Un porcentaje De Keiko Que podrían ser Tres o cuatro puntos Y hasta cinco puntos De repente ¿Proviene? Fueron A la votación De Pedro Pablo Kuczynski Y fueron Por temor A El despunte Que tuvo Verónica En los últimos días Que generó Todo un temor Que generó Toda una angustia A nivel electoral O sea Un traslado De lo de Fujimori A Kuczynski Hubo un De Keiko Fujimori Hacia Pedro Pablo Kuczynski Para bloquear El avance De Verónica Mendoza ¿No es cierto? Entonces eso es importante Mencionar Ahora La pregunta es Ese porcentaje Que puede ser Entre tres y cinco por ciento ¿Volverá Donde Keiko? Si vuelve Donde Keiko Estamos hablando De un cuarenta y cinco por ciento Aproximadamente ¿No es cierto? Si no vuelve Se va a quedar Dentro de ese veinte por ciento De Pedro Pablo Kuczynski ¿Y cuál sería el porcentaje? Si es que lo has estimado En tus estudios Esta Del voto Que de alguna manera Se frustró Con Guzmán Y con Acuña Porque ahí Había una masa ¿No es cierto? De simpatizantes Que a la hora Que quedan eliminados O excluidos Evidentemente Se han tenido que trasladar A algún sector En su momento Nosotros hicimos Un análisis De ese veinticinco por ciento Fíjate que Las dos votaciones De estos dos candidatos Que quedaron fuera Sumaba aproximadamente Un veinticinco por ciento En su mejor momento Y ese veinticinco por ciento Al salir De estos dos candidatos De la campaña Se redistribuyó Ese candidato Ese porcentaje Se redistribuyó Se redistribuyó Una parte Hacia Keiko Subió Keiko Otra parte Se redistribuyó Hacia Barnechea Barnechea capitalizó Un porcentaje de ahí Y de ahí viene también Y se reacomodó Y también se reacomodó Se fue Hacia lo que es Verónica Entonces a partir De ese momento Cuando salen Estas dos candidaturas Estos dos candidatos Verónica Y Alfredo Barnechea Se reacomodan Y se presenta Un nuevo panorama En lo que es El proceso Pero que no es Un panorama definitivo No Porque sabes Que son votantes Votos flotantes Votos flotantes Que se van acomodando Pero ese voto flotante Es un voto de convicción O un voto Simplemente de oportunidad No Yo diría Que es un voto Que comienza Primero por analizar Su interés personal Exacto ¿No es cierto? Que la gran mayoría La gran mayoría Se ha preocupado Cuando tú le dices Te voy a hacer Una nueva constitución Que voy a Modificar El régimen económico Yo que he hecho Mi patrimonio En los últimos 20 años Que he hecho Mi bodeguita Que me he comprado Mi carrito Que tengo Mi casa hipoteca Digo Oye Cuidado Tengo mis aborritos No me lo vayan a tocar Ahí empieza el miedo Y más aún Cuando tú Utilizas Los medios de comunicación Y especialmente En las redes Que han jugado Un papel fundamental En esta vuelta Y en la última semana Frente al temor De que avance Verónica Mendoza Comienzas a generar Toda una guerra De nervios De psicosocial A nivel de la población O sea ¿Picosocial Manipulado O espontáneo? No Yo diría Que es un psicosocial Producto del avance De Verónica Mendoza Que se da Inclusive A niveles individuales Autogenerado Entonces Autogenerado No es un psicosocial Que ha salido De algún Oscuro Personaje No, no, no Las redes sociales Se manejan A nivel de grupos Muchas veces O a nivel de personas Y fíjate tú La última semana Cómo se explota El miedo A lo que fue El terrorismo Claro ¿No es cierto? Sí A lo que ha sido El MRTA Lo que ha sido Sendero Y lo que tú Mencionas Que es totalmente Válido Entonces Juntas eso Y generas un miedo Un temor Entonces Entras a la semana Del temor Del miedo Y que eso te lleva A digamos A dilemas A veces Hasta confundidos Que ya ni sabes Cómo Y al voto estratégico Y al voto estratégico Dice Bueno, ok Yo pensaba Votar por Keiko Y eso es un análisis Que hemos hecho Poselecciones nosotros Voy a votar por Keiko Pero como tengo El miedo De que Verónica Suba Y llegue al segundo lugar Y no quiero eso Para el país Entonces Voy a dejar De votar por Keiko Y voto Apoyando a PPK Porque es la opción Ahora Disipado El miedo Respecto a Verónica Porque Verónica Ya se quedó Ya no está Pero con una buena bancada Sí Pero tú sabes Que el Congreso Es relativo La verdad Hay que hablar Con toda propiedad A mí más me interesa El poder Contra el control político Del Ejecutivo Que el Congreso Que no está Mira que al Congreso Los guapiaron Con la ley Pulpín Y el Congreso Tuvo que dar Pero era un Congreso Muy diferente Al que va a ser ahora No lo sé Todavía hay que ver Los personajes Pero mira Si tú haces Un análisis De esa naturaleza El Congreso Que nos deja En este momento Y que en buena hora Se vaya a este Congreso Yo pienso Que no puede haber Un Congreso Peor que el que ha pasado ¿Tú crees? No creo Porque sabes Que cosa Ha sido un desastre Un Congreso Con 11% 11% de aprobación Pero no te olvides Algo Manuel Que cuando hay Un Congreso Que tiene una mayoría Y esto históricamente Se ha demostrado Como la que tiene Fujimorismo Esa suerte De línea Central No iba Mi análisis Por ahí No, no, no No iba Mi análisis Por ahí Eso es peligroso Eso es peligroso Porque van a tener Solo una postura Y no hay más Posibilidades Yo voy A que El Congreso Anterior Era un Congreso Super fraccionado Con muchos partidos Políticos Por medio Con muchas bancadas ¿No es cierto? Muy difícil De poder Unificar criterios Para trabajar En bien del país Ahora tenemos Solamente Seis fuerzas A nivel A nivel Congreso De la República Claro Con una dominante ¿No es cierto? Con una dominante Pero es más fácil Que las otras Cinco Puedan Entrar en una Suerte de consenso Exacto Para ver Y ojalá Que la fuerza Mayoritaria Tenga la visión A futuro del país Pero es lo que tú Lo que tú y yo deseamos Es lo deseable Lo que deseamos Lamentablemente En la política peruana Y se acaba de demostrar Con esta elección Que una El elector Es bastante ¿Cómo se llama? Juega más en función De su interés personal Es La decisión Que hemos tenido Ha sido básicamente Bajo el contexto De sentimientos Emocional ¿No? Pero siempre ha sido así No, pero ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Sí Alberto Porque El 80% Del electorado Peruano Se considera Políticamente Independiente Y solamente Hay un Alrededor de 20% Y de repente Menos Que pertenecen A un partido Político Que simpatizan Con un partido Es más El mismo Fuimorismo Tiene 4.000 inscritos Así es Y para terminar Con el tema Del Congreso Alberto Que es otro tema Bien importante Este Congreso Está entrando Gente mucho más Preparada Y gente joven Ha habido una Renovación Una renovación Y ojalá Que eso funcione Para bien del país Ahora bien Yo no quiero Anticiparme a nada Porque finalmente Yo no soy Ni chamán Ni brujo Ni nada Político No tengo ni bola de cristal No juego a las cartas Alichín Ni nada Político Yo trato de ser Lo más realista posible Y le pregunto a Manuel Que él es el experto Tomando en cuenta Que esta Esta elección Ha dado como resultado La desaparición De algunos partidos De algunos partidos Entre ellos El de Alejandro Toledo Y el replie Me imagino De Alan García Desde el punto de vista Este Me resulta penoso Además Porque él es un líder Político importante Sin embargo Y también de Lourdes Y de Lourdes Y de Lourdes Exactamente ¿Qué puede pasar Más adelante? Bueno Tomando en cuenta Que los partidos Políticos En este momento Están desdibujados Es que los partidos Políticos No se han desdibujado Ahora Vienen desdibujados Los partidos Vienen desdibujados Ya, ya, claro Y los estudios Sociales Políticos Que se vienen manejando Están dando cuenta Lo que pasa es Que los partidos Políticos No han querido entender Los mensajes De las elecciones Pasadas Y han llegado A esta situación ¿No es cierto? Entonces Ahora están ya En la etapa De reflexión Y ojalá Que esa etapa De reflexión Sea duradera Y definitiva Mira, Manuel Desde que empezó La campaña Y antes de la campaña Cuando ya había Las previas Nosotros acá Y yo le preguntaba A los candidatos Potenciales Y a todos Le decía A los líderes Políticos ¿Por qué no empiezan Su campaña ya? Y la respuesta era No Las elecciones En el Perú Se dan a los dos meses Al final En los últimos 15 días Y yo decía No, no creo Porque la gente Está tan desilusionada De los partidos Que en dos meses Tú no vas a poder conquistar Hoy ya se demuestra Que Keiko Fujimori Durante 5 o 6 años Ha estado recorriendo El país Y ya mismo Se van a ver Y dicen Oye Yo he ganado Porque he estado Todos los días En campaña Y fíjate Y fíjate Que eso es Un hecho importante Porque el candidato Que llega a última hora En la etapa De las campañas Dicen Viene con un afán Solamente político Y se acuerda Ahorita Es un oportunista Es un oportunista ¿No es cierto? Sí, pues Esa es la realidad Entonces Ojalá que a partir De estos resultados De las elecciones Los políticos Que ya cumplieron Su ciclo Que ya cumplieron Su ciclo Y que ya las encuestas Lo decían Nosotros decíamos Alejandro Toledo Alejandro Pues amigo personal Sí, claro Y yo converso Con todos los políticos La vez pasada Se leo una foto Ahí Por favor Yo converso Con todos los políticos Y con todos los medios De comunicación Soy amigo de ellos Y no tiene absolutamente Nada de malo Reunir Y yo le decía Alejandro Alejandro No hay forma No hay forma Que tu partido político Lo salves Porque no vas a lograr Ni el porcentaje De votación mínima Requerida Para conservar el partido En la votación Congresal Ni los seis congresistas Que requieren Claro Acá cuando estuvo Alejandro Toledo Hace poco tiempo Durante la campaña Yo le dije exactamente Más o menos lo mismo ¿No? Recogiendo lo que la gente Está preguntando Presidente Le digo Pero Este No son muchas Las posibilidades Que usted tiene Entonces me dijo Mira a ver Ese es mi caucao Me dijo Ese es mi caucao Ese es mi caucao Y ya yo sabré Cómo hago Entonces Bueno Y además Yo soy un cholo terco Me dijo Entonces La terquedad La terquedad Le ha costado La terquedad La institución De su partida Y bien difícil Y han habido Partidos políticos Que también Con los que yo he conversado Por ejemplo Te digo Te menciono abiertamente Soledad Nacional Soledad Nacional Que también estaba En la misma situación Llegó a entender Que no había posibilidades Y retiró su candidatura Claro Que ha generado un pleito Entre Como otros partidos políticos Que también Que han sido inteligentes Bueno Mucho más Persuasiva La situación Que han decidido eso Pero Vayamos A seguir Con el tema El asunto es que Había una alternativa También Que era interesante Para muchos A última hora Porque también Se presentó su campaña Prácticamente En medio ya De la convocatoria De la elección Recién presentó Su campaña Que fue Alfredo Barnechea Esos errores De Barnechea Fueron lapidarios Mira Primero yo creo Que es interesante Alberto Analizar Por qué se da El posicionamiento De Barnechea ¿Por qué? Porque Se da un reacomodo De los electores De dos fuerzas políticas Que ya no están En elección Que es Acuña Ajá Y que es Guzmán Ya Fíjate el perfil De los electores De estos dos candidatos Buscaban algo nuevo Ya La cara nueva Ya La cara nueva Con Guzmán Y la cara nueva En lo que es Manejo de gobierno Sobre la base De una experiencia De Acuña De Acuña Pero ambos Venden Al electorado Experiencia En manejo De gestión Los dos Ajá Entonces el elector ¿Qué cosa está buscando? El rostro nuevo La oportunidad nueva Que refresque la política Y eso lo decían Las encuestas Anteriormente Antes Cuando definíamos El perfil del elector Pero con experiencia En manejo de gobierno Porque ya hemos tenido Experiencias pasadas Desastrosas Cuando el elector Iba Y no se fijaba En ese aspecto Y votaba por votar Como pasó Con la elección Municipal En Lima Y con la De este mismo gobierno ¿No es cierto? Que se apuesta Por las caras nuevas Sin saber Sin haber analizado La experiencia política Y ahí están Los fracasos tremendos Entonces Eso es lo que busca El elector Y cuando estas candidaturas No están Ese mismo elector Que busca ese perfil Se canaliza Hacia lo que es Verónica Y hacia lo que es La experiencia de gestión Experiencia de gobierno ¿Podría ser El eje central Que permita Que Kuchinke Capitalice más votos? Si hablamos Ya de una segunda vuelta Porque él tiene Experiencia de gestión Claro Si hablamos De una segunda vuelta Fíjate Ese es un aspecto Muy importante Pero no es el único ¿Cuál sería el otro? Para que un candidato Logre capitalizar Los electores Se juegan muchos factores Uno es La experiencia Que pueda tener Otro es la imagen Como profesional La otra es La imagen de seguridad Que pueda dar al país La otra El otro factor es Que es importantísimo Es cómo llegas Al elector Cómo simpatizas Esa empatía Que tú vas a manejar Con el elector Entonces Cuando tú decías Alfredo Barnechea Su forma de ser Fue una limitante Claro que fue una limitante Para él Él pudo capitalizar Bastante más Porque fue Pudo ser mucho más amigable Pero no es amigable Es muy duro Cuando el pueblo Se da cuenta Que ese candidato Que está muy bien preparado Que tiene un buen discurso Que es una opción nueva No sintoniza con el pueblo Entonces comienza Esa votación A inmigrarse a otro Para el caso De la historia Para el registrado de la historia La condena Que lleva a la derrota Alfredo Barnechea Es el chicharrón de Chancho Yo creo que ese fue El epílogo de todo Yo creo que el chicharrón Lo va a llevar Para toda su vida Aunque él dice Yo Ya sabía conmigo Son los chicharrones De la corrupción Pero digamos Ese chicharrón Pero no solamente es eso Es Es Las imágenes Que se muestran Rechazando El no saludo El no saludo Es un conjunto Bueno Espero que aprendan ¿No es cierto? Espero que aprendan Se va aprendiendo ¿Es Alan García Ya un cadáver político? No En el Perú Está demostrado Que no hay cadáver Fernando Olivera Todavía sigue en la catacumba Mira O sea Resucitó Como dicen Lázaro Levántate Se levantó Olivera Salió Y nuevamente ha vuelto a la tumba Porque es así Claro Pero no hay No hablemos de cadáver No hablemos de personajes políticos Que van Que van Que van al invernadero Pero es que es así Él apareció Ha tenido su 1% Y nuevamente Ahora Deberían leer el mensaje De lo que es estas elecciones Que el electorado Ya no quiere La política tradicional Los políticos Ese es el mensaje final Pero ¿Sabes qué pasa Manuel? Y seguramente tú Te has percatado mejor En tus investigaciones Que todavía Carecemos de liderazgos Porque lo de Fujimori Es un sentimiento No es producto De un liderazgo Propiamente ¿No es cierto? Es un sentimiento Es un voto emocional ¿No? Es recordar a Fujimori Y cosas por el estilo Pero un liderazgo Armado O construido En base A verbo A capacidades Acciones Acciones Eso todavía no tenemos En Perú Y hay mucha gente Que tiene esas capacidades Y la reconstrucción De los partidos políticos Y a mí me alegra Que haya mucha gente Joven ahora Que ha ingresado Al Congreso Y ojalá A partir de ahí Se pueda reconstruir La política En nuestro país Ojalá Ojalá Bueno En todo caso Queridos amigos Este es el escenario Que tenemos A 52 días De las elecciones Gracias Manuel Por haber contribuido De alguna manera Al mejor entendimiento Yo creo que Ya queridos amigos Para que Podamos realmente Apostar Por una elección Lo suficientemente Transparente Objetiva Los ciudadanos Ya no deben hacer Oídos Aquellos Que de alguna manera Están metiendo E introducen Elementos perturbadores ¿No? Es decir La diatriba El insulto La guerra azusa Yo creo que hasta La gente ya se cansó Mira En la primera vuelta ¿Qué cosa ha predominado? La guerra azusa El insulto Ahora que hay dos candidatos Esperemos que predomine Los planes Los planes ¿Qué queremos tú? O sea Tú como Somos generacionales Yo soy un poco mayor ¿Tú eres mayor? ¿Sí? ¿Por qué has perdido más pelo? No creo Tú eres mi mayor Entonces Ya está No hay problema No creo que tú tengas 70 años Por ahí estoy 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 Mi hermano Con la presión que tengo Mira Hagamos esto Este ensayo La verdad es que Los ciudadanos Tienen que votar Sobre la base de cosas Que nos aseguren El porvenir El porvenir Eso es lo importante Nada de sentimientos Que por aquí Que a mí me gusta este Porque es jaladito O el otro porque es gringo No, no Aquí el asunto es ¿Qué me garantiza? Que mis hijos Y los hijos de mis hijos Van a tener bienestar Y prosperidad Eso es lo que interesa Eso es lo que tenemos que ¿Sí o no? Sí Gracias Muchas gracias Queridos amigos Empezó el debate Sí pues De la segunda vuelta Ya prácticamente Se está movilizando Kuchinki Keiko Fujimori Y veamos que Por el lado del Congreso No empiece a gestarse Esa soberbia ¿No? Que le va a hacer Mucho daño al país Se puede tener mayoría Pero sin soberbia Sin quererse los dueños De la patria Porque la patria Tiene dueños Somos todos los peruanos Queridos amigos Muchísimas gracias Desde la radio A través de Radio Nacional De Perú Y 7.3 Noticias TV Perú A nivel nacional Que tengan ustedes Un buen día ¡Gracias!